Hace 65 años, la inspiración de un hombre lo llevó a convertir el garage de su casa en el lugar perfecto para volver realidad su sueño. Esa inspiración que venía de las ganas de dejar una huella y de trabajar en familia, lo llevó a crear ocho fábricas, con sus máquinas, laboratorios y oficinas. Esa inspiración, que hoy compartimos más de 1.200 personas, dedicadas a la innovación, el compromiso y el trabajo en equipo, nos hizo cruzar fronteras para llevar a Sinteplaz cada vez más lejos. Felices 65 años a todos los que trabajamos cada día para demostrar que las posibilidades son infinitas.